Libre, libre para estresar Lo que siento en el corazón, no tengo que callar Tienes esa libertad también Que es difícil de compartir, tú lo sabes bien Tienes esa libertad también Oye mi canto Tienes esa libertad también Tienes esa libertad también Tienes esa libertad también Oye mi canto Tienes esa libertad también Tienes esa libertad también Tienes esa libertad también Tienes esa libertad también